¡Hey! ¡Hey! ¿Cómo nos va? Primero PvP Elite y luego PvP Normal. Purgas versus Asalto. ¿Qué Meliodas es mejor? Obviamente Purgas tiene la ventaja de ser Atributo de Oscuridad. Pero, 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 Meliodas tiene la ventaja de tener la Reliquia. Primer turno, 33.000 de stats. 33.000 de ataque al menos. 350.000 de vida. Nomás como para ver más o menos cómo nos va por ahí. Voy a usar... Vamos a combinar, combinar. Y yo creo que voy a atacar a Chandler. De inicial. Kanchigiri. Bien, porque se va a poner postura. Creo que podemos derrotarlo y de ahí pasarnos al Meliodas Purgatorio. Y si no, obligamos a que ataque dos veces con Meliodas Purgatorio para que se active la magia verdadera y se lo pueda quitar a la vez. Va a ponerse los grilletes. A ver cómo lo manejas, cómo lo manejas. Chandler, postura. Chandler, garra. ¿Y un ataque Meliodas? Me parece que sí. ¡Uh! Contra Meláscula. Recuerden que la reliquia de Meláscula realmente no afecta mucho hasta que conseguimos hacer de que derroten a un personaje que no sea ella. Así que para que se vean, para que se vean por ahí. Segundo turno. Si no atacan a Meliodas, se sigue busteando más. Ahora tenemos 47.000 de ataque. Creo que le metemos one shot a este Chandler sí o sí. Yo creo que... Vamos a... Uno... One shot Chandler, yo creo. One shoteado. Trescientos ocho mil. Vamos a hacer esto y vamos a combinar por acá. ¡Prepárate! La... ¡No! No hubo crítico. No te creo. No te creo. Y ahora sí, su Meliodas tiene la magia ordenada. ¡No! ¡No! Por favor, ataca a Meliodas primero. ¡Olvídate que tienes que atacar a Meláscula! ¡No! ¡Prepárate! ¡La re... ¡Ah! Ok, ok. Bueno, Meláscula se fue. Pero tenemos el último de Meliodas. Hay una... Hay una sola cosa que no me gusta mucho. Y es que hay una regla de PvP. Que recupera 50% de puntos de salud perdidos al sobrevivir a un movimiento definitivo. Pero también aumenta 10% el ataque del héroe al recibir ataques. Así que, Meliodas como lo lleva. ¡73.000 de ataque! ¡7-3-0-0-0! Mira, primero el ultimate. Y si eso no derrota, esto tiene que derrotar 100%. ¡Vamos! ¡Dos millones de daño! Lo llevo 5 de 6 a Meliodas. 5 de 6 a Meliodas. ¿No crean que está 6 de 6? Que me hubiese encantado tener los 6 de 6. Pero está 5 de 6. Igual, 2 millones de daño one-shoteados. Y a ver, quiero ver los stats. Porque el ultimate también nos da más stats. ¡Aguante! La reliquia es una locura. La reliquia. Y la de Celdris también está buena. ¿Qué te puedo decir? Se han pasado. 58.000 de ataque. No, ya nos bajamos. Ya bajamos. Ya bajamos. Pero vamos a ir uno... No... 3, así. Perdemos porque si ponemos desventajas a los enemigos, estamos machetados también. Así que ahí perdemos bastante. Pero 382.000 cartas sin crítico, al menos de primeras. Esta primera partida me ha encantado. Encantado, encantado este nuevo Meliodas. Lo llevo a un nuevo personaje. Porque obviamente no lo es, pero sí le ha dado un revivir bastante, bastante cheto. Vamos a... Vamos a ir así. Y tú cómo lo llevas, tú cómo lo llevas, tú cómo lo llevas, tú cómo lo llevas. Ah, nada. Pues vamos a ir así, vamos a ir así. ¡Kamichigiri! ¡Pah! Bien dado. Dejamos a nada a Chandler. Activamos la magia verdadera. Podríamos haber atacado a Meliodas también para ponerle las desventajas de Starossa. Pero vamos a ver cómo lo manejas. No creo que haya alguien que exista en este juego que se olvide de la pasiva de Meláscula. Pero vamos a ver. Vamos a ver. Agarre Dragón. Si no, Meláscula aquí explotó. ¡Ah! En área, en área. Bien dado, bien dado, bien dado. Ok. Ok, ok, ok. Lo malo es que justo nos borra el stat de ataque. Miren, no tenemos el de ataque. Nos hemos quitado el de ataque. Ok, gracias Starossa. Vamos a curar con Meláscula. Vamos a ir. No sé si alcanzará el daño. Creo que sí, no le queda mucha vida, ¿no? A este Chandler. En todo caso. Esperar un turno más para reventar. Quiero meter un ultimate. ¡Otra vez! ¡Damare! No, hay crítico. 183.000. Pero no hubo crítico. Quiero también pegar el crítico fuertísimo. ¡Dame cartas de Meliodas! Sin el tarjet. Bien, 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 bien. Por favor. ¿Pasa qué? Activar magia. No, se queda un golpe de la magia verdadera. Ok, 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 ok. Veo cómo lo quieres manejar. No se olvida. Está atacando a Starossa, pero no se olvida que tiene que atacar a Meláscula también. Ah, medio curioso cómo lo está manejando. Oh, no, ahí estás. Bloque. ¡Ah, su madre! Mira cuántas desventajas. ¿Cómo le llevas a los Meliodas? Tenemos el stat de ataque. 44.000. Igual no es tanto, 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 tanto. ¿Cómo le llevas tú? Más o menos. Arbus, como quiero aprovechar el primer golpe que mete el crítico fuertísimo, vamos a ir... One-shotear, ¿no? Pa. Y... En área también. Por favor, mete el crítico. 742.000. Carta nivel 2, daño amplificado, fuertísimo. Es el nuevo Meliodas Asalto. Uh, el, bueno, Meliodas Renovado. Como la torre de pruebas renovada que van a quitar. Pero el Meliodas Renovado es una buena noticia. Igual. ¿Ya le has hecho la reliquia? ¿Te animas a hacerla? ¿O aún todavía no te convence? ¿O no tienes los materiales? Sé que tengo que traer el video. Sé que tengo que traer el video para poder farmear el dragón. Es verdad, es verdad. Es mi culpa. Pero estoy metidísimo con PPP y probar los nuevos personajes que han salido. La Roxy, este Meliodas, las reliquias. Aparte de otros videos que ando trayendo fuertísimos. Pero sí lo traigo. Esta semana, esta semana. Yo ya dije que esta semana lo tengo que traer. Y así tiene que ser. Téngame paciencia, por favor. Mientras tanto. Ultimate. De asalto. ¿Cuánto extrañaba esta caminata destructora? La caminata destructora. Un millón de daño por personaje. En el anterior hicimos dos millones, pero eran tres. Ahora dos millones, pero son dos. El primero que también se anima. Se anima. Y Sigur, que es una variación que quiero probar también. Sigur con Chandler o puede ser Sigur con Drohle. Pero sí, el primero que también se anima. Ahora, como 15.000. ¿Cómo manejamos aquí esto mejor, 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 mejor? Nos comemos a Sigur, nos comemos a Chandler. Nos comemos a... ¿Qué hacemos? ¿O guardamos daño? Vamos a... Yo creo... Que... Vamos a ir contra su Meliodas. Y si... Oh, hasta podemos one shotearlo, creo. Pero bueno, no... Se va a curar todo. Podemos one shotearlo, creo. Pero bueno. Vamos a intentar sobrevivir como podamos. Que... Nuestro Meliodas sobrevía y... Destrozar con las cartas que tengamos disponibles. Nada más. Postura de Chandler, así que ahí le quitamos un turno. Por eso estoy un poco más confiado. Ataque en área. Ok. Más o menos el daño. Se curó bastante vida. Revive. Da igual. Porque tenemos a Melascula, así que aguantamos bien. Ahora, Chandler. Todo es un problema. Muy, muy gran problema. Cartas en área. No tenemos. No tenemos cartas en área. ¿Cómo lo manejamos esto? Un, dos... Oh, no. A ver, a ver, a ver. Piensa, 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 piensa. Espera, espera, espera. ¿Cómo vamos stats? Cuatro de cuatro mil. Por favor, dime que alcanza. Kamichigiri. Pa. Uy, no puntean, Meliodas. Cuatro... No, por favor, RNG, sálvame. Vamos. 294 mil. Lo que sí estoy viendo es que se le está complicando pegar a los críticos. Y eso no me termina de convencer. No me termina de convencer que se le esté complicando pegar críticos. Porque eso dispararía exagerado el daño que de por sí ya está teniendo. Que sí está bueno. Eso sí me encanta. Pero críticos se le está complicando. Contra dos personajes, ultimate. Amelas Club está divertida. La reliquia no me terminaba de convencer, pero está divertida. Vamos a ver. Solo 41 mil, pero con el ultimate aumentamos 50% estadísticas. Y one shoteamos prácticamente. Vamos a poner uno. Vamos a poner... Dos, tres. Otra vez. No pensé que iba a poder sacar el ultimate de Meliodas a cada rato. Pero podemos disfrutarlo una vez más. ¿Cómo ves? ¿Ves? Ahí faltó el crítico. Pero está fino. Vamos ahora a PvP normal. A ver cómo... Qué tan bien funciona. Porque en PvP el IT está... Ok. Sí, sí, sí. Estoy llevando lo mismo. Mismo equipo. Exactamente igual, pero en PvP normal. Que ya saben que no cuentan equipamientos. La única diferencia. Batalla icónica. Arcángeles contra demonios. Lo malo es que Zumael tiene una buena combinación. Lo bueno es que... Pues yo también, ¿no? En cierto modo tengo una buena combinación. Vamos a... Encargarnos de Mael primero. Luego Elizabeth va a ser un problema, pero... Primero vamos a encargarnos de Mael. Vamos a ir así. Vamos a ir así. Vamos a ir así. Ok. Al revés era esto, pero no importa. No importa porque al final se va a curar toda la vida. Ok, tal vez puedo atacar con Meliodas después. Sí, me estoy equivocando ahí. Tengo que atacar con Meliodas después. Nice. Cartas. Más o menos. Muchas de Meláscula. Como que no nos sirve, la verdad. Preferiría... Bastarosa o Meliodas. Pero bueno. Al menos podemos combinar bien por acá. Doble carta de Mael. Se va a curar todo. Va a ir contra Meláscula. Ah, no es one shot. Así que... Bueno, pero... Uy, aguantó, aguantó. No es one shot. Pensé que era doble con Mael. Ok, ¿y cómo estás? ¿Cómo lo llevas? Doscientos once mil. Once mil de defensa. Veinticinco mil de ataque. Podemos probar. Podemos probar. Yo creo que es cuestión de probar. Bueno, esto... Esto sí va a one shotear. Esto sí va a one shotear porque vamos a activar... Pa, pa, pa. De la invasión. Y Meliodas. Damare. No, ni con invasión. Pero yo no creo que este turno se cura mucho. Pero ni con invasión. Ah, eso no me gustó. Y no tenemos carta en área. ¿Me gustaría tener carta en área? Ahora su Elizabeth está chetada. ¡No! Aguánteme, Meláscula. Bien, aguánteme, Meláscula. Gracias, Arbus, por existir en este juego. En este bendito juego. Y tú... Por favor, déjame en paz. ¿Será suficiente? Espero. Espero que sí. Ni un crítico. ¿Saben que el equipo de Arcángeles es más tanque que cualquier otro? Así que eso no me sorprende. Tampoco que no haya críticos. Pero al menos nos quitamos a Mel encima. Bien, bien, bien. Solo falta Elizabeth, que igual ya está cargadísima. Está chetadísima. Full vida a Meliodas. Full vida a Estarosa. Se tiene que concentrar en derrotar a Meláscula primero. Así que... Este ultimate va a pegar. Pero que va a pegar, pegar. Recontra mega pegar. Primero el de Meliodas. Vamos a ver el daño. Full, 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 full fuerte. Y... Nos rematamos con Estarosa. Que lo llevamos 6 de 6, por cierto. No hay problema, no hay problema. Aguánteme, Meláscula. No, ya no aguanto. No. Bueno, te aplicas tus propias... Mis propias desventajas de reducción de defensa. Así que me sirve. Me gusta, me sirve. Vamos a hacerlo al revés. Primero Meliodas. Luego Estarosa. Vamos a ver solo full daño de Meliodas. Tenemos... Con esto nada más de estadísticas aumentadas. 20%. Así que... Uno, dos, tres. Acá esto nos da un buff. Más buff. Medio millón. Fallan los críticos. Eso es lo que estoy viendo con Meliodas. Que con los personajes que hay actualmente... Les fallan los críticos. Mira esto. Es otra cosa. Otra cosita. Un millón y medio. Lo llevo 5 de 6. Pero igual... Debería explotar. No en 5 de 6. Sí pues. Asalto versus la Elizabeth Antigua. Parece esto ya PPP de hace 2 años. Solo que bueno. Mael y esas cosas. Pero sí parece. Vamos. Vamos a ir... Wait, wait, wait. No. Sí. Vamos a ir así. Kamichigiri. Ok. Bien, bien. Hay luego Margaret y todo. Pero son desventajas crisis. Que no puedes quitarte. Cartas de Meliodas no hay. Y eso que la demostración es con Meliodas. Quiero usar a Meliodas. Pero no hay Meliodas. Gracias juego. Muchas gracias. Por el RNG. ¿Tienen algún equipo en mente que les gustaría que esté probando con Meliodas? O tal vez con el Celdris. Aparte. Muy aparte. Que su reliquia también se puede llevar. No solo con Meliodas Asalto. Más bien. Ya saben que el equipo más fuerte es con Purgatorio. Ahorita mismo. Más chetado. Y se va poniendo más y más y más fuerte. Con más reliquias que van saliendo. Así que eso estaría interesante también. Vamos a ir así. Nice. Y ahora Meliodas te lo encargo. Bien dado. Bien dado. Pero fallan los críticos. Eso sí me he dado cuenta bastante. Quiero llevar un full equipo de amplificación. Mira qué cartas son estas. Full equipo de amplificación. Con Sigurd. Y Drole. Que estaba oyendo. Y me han estado diciendo que está muy muy fuerte. Sigurd, Drole. Por favor. Ataca a Estarosa. Por algún motivo de la vida. No ataque esa Meláscula. No. Meláscula. Bueno. Al menos nos limpia la mano. Aguanto. What? No creí que aguantaría. No. Pero este ya no lo aguanta. O sí. Por el lugo de Margaret. Es muy... O sea. Da mucha utilidad. El ultimate es muy fuerte y todo. Pero no es lo suficiente. Por favor. Dame cartas de Melías para el siguiente turno. Que puedo ir a hacer full daño recién. Aún al menos. 80. Ah no. 700. Si decía 80. Imposible. 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 A ver. Estoy casi seguro que Melías va a derrotar... Mire cuántas desventajas. 21.000. Estoy seguro que debe derrotar a Ludomar Greddy. Si no... Bueno. No la jugamos igual. Bien. Así que sin más. Si el video te gustó. Dale like y suscríbete. Que estaré subiendo más contenido así. Recomendaciones de equipos. En la caja de comentarios. Para seguir trayendo variaciones. Que me está encantando esta reliquia. Por fin un crítico. Al terminar el video. Nos vemos en el próximo. Cuídate mucho. Chao. 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 Chao.